Bullseye se va a convertir muy pronto en la versión estable de Linux Debian y va a ser Linux Debian 11 reemplazando a la actual versión Linux Debian 10 Buster. Pero para los impacientes que quieran realizar la instalación pueden visitar la página www.debian.org.devil.debian-installer y descargar la versión RC1, que significa Release Candidate 1. Es muy posible que salga una segunda y hasta una tercera RC para que finalmente Bullseye quede en versión estable. Que a diferencia de Ubuntu, en Debian no se tiene un calendario o una fecha oficial de lanzamiento. Como decían hace años en los foros, Linux Debian saldrá cuando esté lista. En esta página están las versiones para las arquitecturas soportadas por Debian. Voy a descargar la versión edistal o instalación por red, que tiene menos de 400 megas. De estas arquitecturas normalmente se utiliza AMD64 para procesadores de 64 bits, tanto de la marca Intel como de la marca AMD. O se podría utilizar i386 si aún tenemos algún equipo antiguo con procesador de 32 bits que queramos rescatar. Como mi pequeño portátil MSI con procesador Intel Atom de 32 bits. Ok, se descargó una imagen punto ISO de 361 megas. Creación de la máquina virtual. La prueba de instalación la voy a hacer en VirtualBox. Tengo la versión VirtualBox 6.1. Creo una máquina virtual con 2 GB de memoria RAM y un disco duro de 30 GB. Dejo un disco de tamaño fijo, con eso la instalación es más rápida y el desempeño en sí de la máquina virtual es más rápido. Una configuración adicional, quito el disquete, habilito EFI, asigno dos procesadores y dejo la memoria de video al máximo. Arranco mi máquina virtual seleccionando la imagen ISO de Linux Debian 11, la que acabamos de descargar. Y en este menú de bienvenida, selecciono la instalación gráfica de la primera línea. Como siempre, los tres primeros pasos son seleccionar el idioma, la ubicación geográfica y la configuración del teclado. En el nombre de la máquina pongo Bull's Eye. Con eso sigo practicando cómo se escribe y de paso cómo se pronuncia. Bull's Eye es el caballo del vaquero Woody de Toy Story. Que en Latinoamérica se llamaba Tiro al Blanco. El nombre de dominio va en blanco a menos que estemos en alguna red, dentro de alguna red, o necesitemos alguna implementación cliente-servidor, como una base de datos o un servidor web. Configuración de usuarios y contraseñas. El password de RUL lo dejo en blanco. Con eso, mi usuario, que se configura en el próximo paso, va a tener permiso de administrador con suro. Ahora sí, el nombre de usuario y la contraseña. El siguiente punto es el particionado de discos. De estas opciones, normalmente recomiendo la número 2, para separar el home en caso de que sea necesario una reinstalación. Aunque últimamente no me ha fallado Debian y no he tenido que reinstalar nada. Para esta prueba voy con la opción número 1, todos los archivos en una única partición raíz. Este es el particionado automático que hace el instalador. Una partición número 1, que es la partición ESP para el sistema EFI. Una partición número 2, para la raíz en formato EXT4. Y la partición número 3, que es la SWAP o área de intercambio. El quarantine es un espelazo de medicamentos etc. Y la partición número 3, que es laikkión Náée y la partición numer De este menú se debe seleccionar al menos las utilidades estándar del sistema y por supuesto un entorno de escritorio. Yo voy con Genome, no recuerdo haber visto esta opción de Genome Flashback. Como estoy instalando desde o a partir de la imagen ISO de instalación por red, aquí se deben descargar 1378 paquetes desde internet. La descarga e instalación tomó casi 15 minutos. Y aquí está el group o el gestor de arranque en su versión 2.04-17, ya con todos los nombres y los logos de Linux Debian 11. Tengo Debian GNU Linux 11 Bullseye con servidor gráfico Wayland. En la terminal, como siempre, instalo NeoFetch. Tengo Debian 11 Bullseye con un kernel 5.10 y un entorno de escritorio Genome 3.10. Los que quieran probar la versión 40 de Genome están en el lugar equivocado. Es el precio que se paga por tener una distribución estable y sólida como una roca, en que sus aplicaciones o programas no son los últimos, pero todo funciona. Como siempre, el archivo Sources.List viene solo con los repositorios Main de Bullseye. Si queremos instalar software adicional, se deben activar los repositorios Contrib y Non-Free. Pero ya con estos repositorios o con esta configuración de Sources.List, vamos a seguir en la versión Debian 11 y pasaremos a la rama estable cuando llegue el momento sin tener que reinstalar nada. Gracias. 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 Gracias.